¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem. Hoy toca el capítulo final, el dragón de Belezark, así que pasemos a ver si logramos vencerlo. Va a estar bastante... bastante complicado, porque seguro que nos lo pone muy difícil. A ver qué nos dicen estos. ¿Están el espacio y el tiempo afectados por el número de portales de abuelos? Es... muy malo aquí. Y sento peligro alrededor de nosotros. No hay manera de saber lo que está aquí. Tengo que proteger Lord Takumi. Pero... Es muy malo. Cuidado. Es va a ser difícil llegar a alcanzar el dragón de Caos aquí. ¡Hm! ¡Suscríbete y activa! Navarre, podemos hablar mientras nos marchamos. Venir o perder. Si esta es nuestra última batalla, deberíamos enfrentarla en un buen momento. ¡Oh, Camilla! No digas cosas como venir o perder. Elise está correcta. Estamos marchando para la victoria. ¡Vamos a poner un fin a esta maldición! Estamos preparados para la batalla. ¡Aquímos tu palabra! ¡Bien, vamos a ir! ¡Es hora de dar al dragón de Caos por bien! ¡Argamos juntos! ¡Puedo terminarlo! Vale, vale, vale. El dragoncito ahí en el centro. Habrá que tomar el bastión y derrotar. Inventario. Menú. Optimizar todo. ¡Ey! Optimizar todo. ¡Sí! Vale, vale, vale. Vale. Mapa táctico. Rowan soy yo, así que nada. Liana. Tú a por este. Ryoma. ¿Y es? ¿Sólo te puedes quedar ahí? Pues a por eso. Takumi, Takumi, Takumi. ¡Uh! Takumi lo tiene complicado. Liana, Takumi, Lisa. Oye, todos están en... Pues esto me va a proteger a mí. Sakura. Pues tú hacia aquí. Sander. ¿Sí? Este siempre está con Ryoma, ¿o qué? Están ahí los dos mano a mano, siempre, ¿o qué? Pues vamos a por este bastión. Camila. Camila por esto. Camilita. Y ya está. Ya estamos todos. Pues pasemos a la batallita, ¿no? Comencemos. Me da a mí que este va a ser un capítulo un poquillo largo. Pero bueno. Espero que os guste. Que nos salga todo bien. Y a ver qué pasa. A ver el dragoncito cómo se nos pone de duro. Cuando estés luchando contra tal, podrás cambiar de objetivo moviendo. Vale. Ya lo sabía. Vale. Tenemos unos cuantos bicharracos aquí. Venga, venga. Voy a coger... A ver si logro rápido... ¡Joder! ¡Cien ya! Pero si llevo dos minutos. Vamos a unirnos a Lisa. Y a conseguir ahí... Vamos a conseguir primero este jefe de bastión. Vamos a este bastión a liquidarlo. Así que perfecto. Punto número uno. Por aquí tenemos a estos bicharracos. Y un mini dragón ahí, ¿o qué? ¿Me has bloqueado ahí, o qué? Hacemos la ulti de este dragón sombra, porque parece que está hecho de sombra ahí. Vale, vale. Lisa, sí me gusta. Nivel 30. Vale, perfecto. El dragón de Chaos está creciendo más fuerte. Aquí tenemos... Vamos ahí, utilizamos a Lisa, que nos proteja bien. Venga, venga. ¡Eh! No te vayas, Lisa. Así, bien agrupadita a mí. Si no, luego... Venga. Este ya tiene que caer enseguida. Derrota a los Fafnir. Venga. Si a eso estoy, a derrotar a este. A este dragón sombra. Fafnir. Vaya nombrecito. Vamos a coger este despertar. Vale. Un cristal oscuro desaparecido. Vamos a matar a este. Y ahí hay un guardia. Así que vamos a matar a ese guardia. Vamos a entrar a ese bastión. Uy, Sakura, qué bajita de nivel. No la usamos mucho, eh, la Sakura. Este guardia, nada. Una ulti ya de primeras. Para aprovechar. Ya que estamos cogiendo tanto despertar, tanto furor, tal, pues... Vamos a usarlos, que para eso están, ¿no? Tenemos unos buenos armas, pero aún así hay que... Hay que gastarlos. Vamos a meternos a esto. Ya lo hemos logrado. Así que le damos a esto. Eh... Yo creo que por aquí, por mucho que suba, no voy... Va a estar bloqueado, por ahora. Canela. Por aquí yo creo que le voy a tener todo esto bloqueado. Eh, la venadora... Ah, pues no. Vamos a dañarle un poquito, aunque yo creo que no va a servir de nada. Oye, ¿y mi querida Lisa? ¿Dónde leches se ha metido? ¡Fua! Eh, me da a mí que tenemos que irnos... Uy, uy, uy. Será mejor que nos vayamos, creo yo. ¡Dragón, belezak! Eh, me da a mí que he entrado demasiado rápido. Primero habrá que reunir a todos para venir a luchar contra este. Sí, Dario es muertos, te va a proteger muchísimo. Pero si están todos. ¿Ya han llegado? Pero... Este es un pequeño fallo, eh. Me da a mí. Solo por abrir una puerta, ya está. A ver, ya me parecía a mí. Eh, nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a ir de aquí y vamos a... A reunir a más gente, porque hay muchos... Que todavía no... Ah, no, es que tengo sí o sí que ir para ahí. Eh... Y si voy por ahí, yo creo que puedo ir por ahí para arriba. Y así le salgo al paso a... Voy a coger esto, este furor. Vale. Le saldrá el paso antes o después a... A Sander y a... Y al otro, al Ryoma. Vale, Camila lo ha... Logrado. Vale, hemos derrotado a este guardia. Nos metemos aquí. A por todas. Vamos a por este jefe de puesto. Que tiene que ser nuestro, este puesto. Vale. Ahí hay otro guardia. Vamos a matar a este. Hacemos la ulti ya de primeras. Y al siguiente también. Tenemos ahí un... Un jarrón que romper. Y que podemos coger más furor, así que... Así me gusta, vale. Un guardia. Y... 700, caos, ya. A ver dónde nos sale Ana. A ver si podemos acceder hasta ella. Porque es que... Eso va a ser brutal. Así me gusta. Nuestro querido Rogue One. Una sombrita. Vale. Sombra de Corrin. Otra vez sombra de Corrin. Activamos la sombrita. El despertar, perdón. Para acabar rápido con la sombrita. Que no se nos termine. Corrin, corrin, corrin. Es una dura contingente, pero no va a poder con nosotros. Vamos ahí. Activamos esto. Vale, vale, vale. A ver si de esta muere. Sí, 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 sí. Y Lisa sube de nivel. Perfecto. Vale. Hemos cogido esto. Activamos. Perfecto. Cogemos aquí a este. Ah, no. Si está más lejos. Fallo de cálculo. Monstruo ha caído. Vale, genial. Takumi sube de nivel. A ver, vamos a matar a estos rapidito. Nos vamos a hacer ya... Ah, mira, aquí hay otro. Marcao. Así me gusta, ¿vale? Y con Lisa. Vale. Y ahora con esto yo creo que ya debe de aparecer Ana. Vamos a ir rápido a por su pergamino. Corriendo, corriendo. Y luego venimos. Así me gusta. Hacia abajo. Hay que ir hacia abajo. Vamos a ponernos en marcha a por el pergamino. Lo cogemos y enseguida volvemos, ¿eh? Así. Y Anita está aquí. Así me gusta el pergamino. Y vamos otra vez para arriba. El dragoncito ya está ahí... Ahí está preparado. Pero vamos a tratar de ayudar a nuestros compis. Mira, ahí tenemos otro puesto. Para gobernarlo. La hacemos la ulti. Porque creo que también es un guardia ese. Mira, ahí tenemos otro cristal que romper. Porque es que si no rompemos los cristales no vamos a poder... Con el dragoncito. ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Mare o no? Vale. Tenemos ahí otro Fafnir. Que va a ser sencillo. Está Ryoma también. Le hacemos aquí la ulti. Ya nos evitamos complicaciones. Que ya va a ser larguito el combate seguro con el dragón. Así que dejémonos de chorradas. Vale. Y Camila sube de nivel. Y muerto. Vale. Otro cristal que va a desaparecer. O debería. Sí, ha desaparecido. Vale. Y vamos a por el siguiente. Estará Kissander. Activamos la ulti. Que mira todos los que hay. Fua. Salvajada, eh. Y Ryoma ahí tan tranquilo. Sin hacer nada. Vale. Jefe de bastión. Fuera. Fuera. Y fuera. ¿Quién sube? ¿Quién sube? Lesa. ¿Por qué está conmigo? Está unida a mí. Y claro. Mejora. Vamos a coger este puestecito. Así me gusta. Vale. Genial. El... El cristal no ha desaparecido. El este... ¿Alguien tengo que matar para que esto desaparezca? Sí. No hay que apoyarlo de esta manera. Vamos a cogernos a Camila. Coloca a mi. 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 Oye. Y Camila. ¿F stirrape? Ya muerto. No, Camila ha muerto No, si Camila está aquí Hay otro Fafnid aquí Venga, venga, venga Activamos esto Vale, están unidos los dos ¿Y por qué no puedo coger a Camila? Ah, sí, me gusta Takumi Vale, no sé en qué posición Estoy A ver, ¿dónde estoy? Aquí, vale Ryoma está en peligro Vale, vamos a activar esto Vamos a coger aquí Esto de vida Sakura está en peligro A ver, Liana está en peligro Aquí todos están en peligro Me cago en la leche A ver, vamos a centrarnos Voy a pasar de ro... Buah, es que mira dónde está Ryoma Tú aquí A por este Liana Tú, 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 tú Pues sí, aquí estás bien No sé por qué estás tan en peligro Al guarda Ryoma Tú aquí De hecho De hecho Takumi Que es el que estoy controlando yo ahora Que se queda aquí Vale, y yo me voy a coger a Ryoma Porque la está liando La está liando de mala manera Así que vamos a escapar Así que vamos a escapar ¿Dónde hay un...? Están en peligro Pero, ¿y Sander? ¿Por qué está en peligro? Oh no Creo que nuestro target es peligro Pero, ¿qué leches hacéis Luchando contra este? Que alguien me explique ¿Qué hacen todos luchando contra este? Bueno Pues habrá que luchar ya Contra el dragoncito No hemos terminado De hacer la misión Yo creo Están aquí todos De mala manera ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? A ver Por aquí he visto Esto, un cerroncito Vamos a cogerlo Recuperación total Ahí está Ryoma Pero es que le estamos Haciendo costillas A este tío A este dragon Venga, venga, venga Ahí estamos A ver Liana ¿Por qué estás en peligro? Eso no va tan bien La misión falló ¿Cómo se ha caído? ¿Cómo se ha caído? A ver, a ver, a ver Despertar, yo no quiero despertar No, no, no A ver, por aquí Esta recuperación Vale, perfecto Vale, vamos a bajar Y vamos a vencer a este chavo Este sabio Fuera Y gran Liana Vamos por aquí Y vamos a coger esto Vamos a vencer a esta sombra De Frederick Sombra de Frederick Fuera Como mola A ver, a ver, a ver Sander ha conquistado el castillo Y solo nos quedaría Una Allí abajo Venga, venga, venga Me ha tocado cambiar bastante más De lo que me gustaría De personajes Pero es que si No se me iban a morir todos Vale Vamos a activar esto Ya definitivo Vale Y vamos a ver Liana A por esto Takumi Eh, a por esto Sakura A por esto Sander A por esto Rowan Vale Voy a coger Ya, mi querido A ver, aquí hay otro abierto Otro portalito abierto Pero no sé que tengo que hacer A ver Vamos a centrarnos Voy a ir a Junto del dragón Este jefe de puesto Me ha dado la risa Vamos por aquí Y vamos a ir a por el dragón Vamos a ir a la risa Oh no Ah, cuando usa sus armas Es cuando se pone vulnerable Vale, vale, vale Vamos a aprovechar ahí Ahora Activo esto Y está Vale, vale, vale Vamos, 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 ahí Le estoy bajando bastante vida Vale, vale, vale No me veo No veo a mi personaje Pero bueno Le hacemos el finish La ulti De combinación de botones Y le hacemos otro finish Vale, me viene bien Que invoque a Ayudantes Porque así puedo Tener furor Despertar Y todos estos Aquí A ver si me dan Sobre todo quiero despertar Para que se quede vulnerable Vale Activamos esto Vale, la ulti Ahí le estoy haciendo daño Porque mira Se está cayendo al suelo Vale, subiremos de nivel nosotros No, Sander Vale, vale, vale Le hemos quitado ya dos De las primeras barritas De su vida A ver si logramos Quitarle rápido la tercera No le hemos hecho daño Vale, tenemos que escapar aquí Algunos héroes detrás Se están volviendo a casa ¿Pero qué me estás cantando? No, no, no No, no Eso no va demasiado bien Vale Eh Venga, venga, venga Vamos a darle No le estoy haciendo nada Parece que no le estoy haciendo nada Le hacemos esto Y ahora Venga, venga Es que no está suficientemente vulnerable Venga, venga, venga Activamos el despertar Y vamos a activar la ulti Ahí le hemos hecho daño Ahí le hemos bajado ya Las tres primeras barritas De vida Activamos esto Vale La ulti con los dos juntos Con Visa Vale, vamos a escapar de esto Y ahora están mutando Venga, venga, venga Pero si no estáis conmigo Venga, yo sigo dándole Nuevo material Me vendría también Un despertar Ahí me gusta Yo le sigo dando No veo a mi personaje Porque este es enorme Pero activamos la ulti Así me gusta Vale Le estamos Ya está De la ultima De la ultima barrita Ya está al final de todo Vamos a matar a este Fakmir A ver si nos da algo Vale Están todos bastante recuperados A ver si Vale Ah, no le pillo Supongo que no le pillaré Porque se ha metido Bajo el suelo Pero bueno El último golpecillo Ahí se lo recibió Yo no puedo hacer Ahí la ulti Saltamos Para que no nos golpee Y Ana no está apoyándonos Nada Mierda Quería hacerle El ultimo combo Tenemos ahí El furor Vale Lisa Y este está saltando Le podremos hacer daño Yo creo que sí Uff Venga, venga Un Se queda un golpe Algo más seguro Que nos toca hacerle No va a ser tan sencillo Uy, 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 uy Ahí estamos Ahí estamos Y terminamos con un ulti Yo creo que con esto Podemos matarlo Vale Y otra vez Y ahí ha muerto Ahí ha muerto Vale, vale, vale Oye, 25 minutos Ahí Dale que te pego Lo hemos conseguido Oh, yeah El tiempo ha venido Para que nos vuelva a volver a nuestro mundo No más necesitas la ayuda de una bandera de héroes ¿Verdad? ¿Verdad? Rápido viajan ¿Me enseñan ese truco Para ir a coger los pergaminos? ¿Verdad? 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 Nosotros son amigas Que nunca falteran Farflung Aunque lo que sea No olvidaremos Nosotros nos vuelve a nuestro mundo Es verdad Pero estoy segura Que nos reuniremos Para el futuro De todo nuestro mundo ¡Vamos a hacerlo! Nosotros nos apoyamos Ahora y siempre Pero es importante Que vosotros nos apoyen Como también Cierre en los otros Cuando los tiempos están en su pez Y nada puede romper Tu reino asciende Escucha conmigo No importa Qué tipo de problemas Te awaitan Tras la calle Recuerda Que nunca estén Solo Puedes Poder Poder Todo ¡Verdad! 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 Creo que Todo es Pues sí Así termina todo Pues nada Por aquí se ha terminado El Fire Emblem Bueno Se ha terminado La historia Seguro que hay más cosas Que aún no he visto Y que debo ver Todo derruido El castillo Y la madrecita Nos va a hacer Entrega de las dos coronas Y el Fire Emblem Allí arriba Ahí está Ahí está Y nada Llegados hasta este punto Espero que os subáis Al carro De este canal Que os unáis A la familia Y nada Solo os pido Que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video